Vamos a conversar, iniciamos de hecho con nuestro segmento vehículos en boga. Les voy a presentar Volkswagen Amarok. Es una camioneta que ofrece comodidad de conducción en casi cualquier terreno, sea asfalto, tierra o grava. La distancia entre ejes y su mayor distancia al suelo permiten que incluso sea posible manejar ángulos, gradientes y pendientes extremos. En el marco del Quito Motor Show que se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Quito, se presentó la nueva camioneta doble cabina Volkswagen Amarok ensamblada en el Ecuador con toda la tecnología alemana que cumple con los más altos estándares en la marca a nivel mundial. Es una camioneta biturbo, no hay otra camioneta en ese segmento que tenga dos turbos con 2.000 centímetros cúbicos de motor, una autonomía muy buena de la camioneta, más o menos para que la gente tenga una idea del consumo de combustible de la camioneta y para que vean que es una camioneta que realmente sirve para trabajo, para viajar mucho. Con 22 dólares aproximadamente, de acuerdo al tipo de manejo que se da de la camioneta, uno puede recorrer hasta 1.000 kilómetros. Amarok es un todoterreno de primera clase. Posee 180 caballos de fuerza en sus dos versiones. Desde la versión más básica tenemos los elementos de seguridad, que son características de la marca Volkswagen y que todos los podemos encontrar porque resaltamos mucho, mucho en la tecnología y seguridad en todos nuestros productos. La 4x2 tiene un costo de 34.990 dólares y la 4x4 de 38.990 dólares. Ya están a la venta en todos los concesionarios Volkswagen vehículos comerciales a nivel nacional.